La pareja homosexual conformada por Darwin Adrianza y Diego Sely se presentaron hoy ante el registro civil de Machala con el fin de pedir turno para contraer matrimonio. La pareja estuvo acompañada por sus cuatro testigas, entre ellas Pamela Troya y Gabriela Correa, quienes ya realizaron este proceso tiempo atrás, obteniendo una respuesta negativa por parte de la entidad estatal. Una vez cumplido el proceso de recepción de cédulas y llenado del formulario, la funcionaria del registro civil indicó a la pareja que su petición tendrá una respuesta luego de 48 horas. Previamente, mediante rueda de prensa, la pareja expresó su agradecimiento por el apoyo a la campaña matrimonio civil igualitario. Se vio el cariño que nos ofrece, darnos esa valentía de nosotros estar aquí parados y decirle lo que nosotros sentimos y demostrar el temor que es más fuerte ante todo. Queremos decirle a la Constitución de la ley que nos reconoce a nuestros derechos. Esta es una lucha que va a seguir en pie. Nos vamos a desnudiar. Pamela Troya, vocera de la red Diversidad LGBTI Ecuador, señaló que el objetivo es saturar a la función judicial con este tipo de peticiones para sentar un precedente. En este caso, nuestra nueva pareja, la pareja muy valiente de una pareja de jóvenes luchadores de Manchala, ha decidido unirse a esta campaña para poder entender el mismo procedimiento. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en el caso de tener un fallo negativo ante la Corte Constitucional y tengamos que ir a instancias internacionales, habrá una segunda pareja, una tercera pareja, una cuarta y así todas las que deseen para saturar a la función judicial. Entendemos que los jueces que están ahora no son eternos, entendemos que el régimen que está ahora tampoco es eterno y que nosotros estamos por encima de cualquier voluntad que quiera obstaculizar nuestros derechos.